Diez talentos se presentan buscando un solo cupo. ¡Felior Popcorn! La recta final le suma tensión a las noches. Hay ansiedad y nerviosismo. Con intensas presentaciones. Eso me interesa. Que buscan sorprender definitivamente a cada curado. ¡Eso es! Tienes un talento indiscutible. Imposible. Vamos que se puede. Tienes todo para llegar al cielo. The Got Talent Chile Semifinales. Este lunes desde las 10 y media de la noche.